Música En psicología y en programación neurolingüística incluso en cuestiones de enneagramas que es también una tendencia en la psicología para encontrar diferentes prototipos de personalidades, etc. Y la conclusión es que aquí hay que meditar y visualizar. ¿Qué cosa? Este es un ejercicio bien bacán que encontré por la red. Y decía, en diferentes, hay incluso videos de audios, etc. Pero dicen básicamente lo mismo. Dicen, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Imagínate cuando eras chibolito. Imagínate cuando eras niñita. Imagínate en esos momentos cuando eras chiquitino, chiquitina. Encuentra y visualiza a tu niño interno. Dale poder. Abrázalo. Y abrázate, abrázate con tus brazos reales. Abrázalo. Abraza a ese niño o a esa niña que estás viendo ahí en esta meditación. Dale poder porque dale amor en este abrazo. Que tus manos sientan tu cuerpo. Dile a tu niño interno, a tu niña interna, que lo quieres mucho. Que no estás solo, que no estás sola. Que tú estás ahí. Estás ahí para guiarle. Estás ahí para orientarle. Estás ahí para amarle. Estás ahí para atenderle. Estás ahí para reír con él y con ella. Estás ahí para ti. Para tu niña interior. Respira profundo. Dale poder. Dale seguridad. Que se atreva a hacer las cosas. Que se arriesgue un poquito. Que se atreve a desear. Que se atreva a amar. Que se atreva a mantener la ilusión por la vida. Respira profundo. Llena tu corazón de amor. Para ti. Para tu niña interior. Para tu niño interior. Y exhala. Exhala con alivio. Porque ya no estás solo. Ya no estás sola. Ahora está contigo. Abre tus ojos. Suelta tus brazos. Mira, es una cosa tan sencilla y tan bonita. Poder decir, aquí estoy yo para mí. En ese momento tan lindo, tan sensible. Que es cuando estábamos chicos. Que si de repente tuvimos la situación difícil con los padres. Con los ambientes. Con los profesores. Con los compañeros, etc. Ahora ya no estamos solos. ¿No? Estamos con nosotros. Con nosotros ya grandes. Encima con toda la experiencia. La cancha que ya tienes ahora. Magenta te puedes ya. Claro. Ahora, lo siguiente lo van a hacer en su casa. ¿Ya? Porque si no nos vamos a pasar acá hasta las 12 de la noche. Y van a hacer lo mismo. Y van a cerrar sus ojos en su casa. Para visualizar a tu papá y a tu mamá. Cuando eran chibolitos. Cuando eran chiquitos. Y vas a usar dos poderes. El primer poder es el poder de la memoria. ¿Qué es lo que te contaban ellos? ¿O qué es lo que sabes de tu familia? ¿Cómo le iba a tu papá? ¿Cómo le iba a tu mamá cuando eran chibolos? ¿Cómo eran los abuelos? ¿Cómo los educaban antes? ¿No? Porque antes era más dura la cosa. Más así, más estricta, de repente. Era diferente, ¿no? La cosa es que, imagínate tú. ¿Qué cosa pasó tu mamá? ¿Qué cosa pasó tu papá también cuando eran chiquitos? Entonces ahí vas a entender una serie de cosas. Tu segundo recurso de poder es tu intuición. Tu sexto sentido. Lo que hace que aparezca cuando tú visualizas a tu papá y a tu mamá. Esa magia que tú tienes. Porque todos tenemos esa magia. Esa evidencia que te lleva a ver a tu padre o a tu madre en situaciones difíciles que hacen que luego esa persona que le tocó ser tu guardián, tu padre, tu madre, pueda haber sido duro o dura contigo en la infancia. Cosas que de repente tú has cambiado ahora en la educación que le das a tus hijos. Y protégelos en ese momento. Y compréndelos y protégelos. Y abrázalos abrazándote a ti cuando estés en tu casa. Para que pueda llegar hacia donde están ellos. Si es que están en vida o si es que nos están esperando en la otra vida. Y que puedan también sentir que estamos con ellos. Que hemos comprendido su situación difícil y por lo tanto comprendemos lo que ellos sin mala intención nos dieron. O con la intención de corregirnos quizá. También funciona, funciona lindo. Porque a veces ves cosas que no sabes. Te garantizo que vas a ver cosas que no sabes. Y vas a comprender más cosas todavía. ¿No? Hay que identificarnos. Hay que identificar las cosas para poder sanarlas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno. Acá, acción y activación. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Juega otra vez. Siempre juega. Juega, 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 juega. ¿Por qué no? No te pongas tan serio. No te pongas tan serio. Recuerda con lo que te gustaba jugar. Y ten esos juguetes. Oye, yo jugaba ligas. Hasta ahorita no me... Me compré las ligas la vez pasada. Pero todavía no salto. ¿Quiénes venir a mi casa a saltar ligas conmigo? A ti que estoy hablando. Puedes ser mi compañera de referencia. Ya pues, ya bueno, ya bueno. ¿Con qué jugabas tú, de chiquita? Yo las sogas. Las sogas. Quema. También me gustas. Quema. Hasta ahora salta quemas. Yo salto quemas. Uy, yo también. Yo no salto quemas, pero... Pero puedo ir a quemar contigo ahorita. Yo también cruzo, sí. Yo boxe, entrenaba. Yo salto bien bacán. La próxima, el próximo taller, Sopi, vamos a traer sogas para todo el mundo. Para saltar sogas. Practica y permite la espontaneidad en la vida. No te quedes con esa cosa que querías decir. A veces, mira, lo peor que te puede pasar es que te digan no. Lo peor que te puede pasar es que te digan no. Lo peor que... O sea, no hay nada peor que quedarse con algo y decir ¿Y si lo hubiera...? Ahí está pues. Ahí está pues, ¿no? Y si lo hubiera hecho... Pucha, me quedé con ganas de decirlo. Me quedé con ganas de preguntar. Perdón. Me quedé con ganas... No te quedes con las ganas... No te quedes con las ganas de nada. Espontaneidad. Permítete ser espontáneo. ¿No? ¿Por qué no? ¿Sí o no? No han almorzado. ¿Sí o no? Sí. No han almorzado. Lochecito, lochecito. ¿Van a tomar loche? ¿Sí? Hoy antes había noche, comida, almuerzo, todo, ¿no? Como seis comidas había en el día hoy. ¿Te acuerdas? Además había sopa, ensalada, menos, segundo y post. Más el refresco ya no sé dónde nos cabía, ¿no? Imagínate, el estómago es así, como las manos juntas. Así es del tamaño de tu estómago. Ok. Dale paso a tu creatividad. Ten iniciativa. ¿Por qué crees que tu idea es mala? Tienes que decirla. ¿No? ¿Quieres participar? Pucha, no, en realidad no me atrevo, porque qué roche participar y decirnos, apaga tu celular, por favor. ¿No? ¿Quieres participar a ver quién tiene su niño interno ahorita afuera? ¿Todavía no? Sí, espontáneo. Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Renzo. ¿Por qué tu niño interno está afuera? ¿Por qué dice que está afuera? Porque eres el único. Tú y yo somos los únicos chiquitos acá. ¿Lo vemos? Por los viejos, por los viejos, por los viejos. Todos están mayores, recontra, serios. No. Hay varias personas. Por los abuelos. De pie, por favor. Todo, todo. Ponle el micro en la boca a este muchacho, por favor. Gracias. Yo creo que hay muchas personas que también tienen su vida inferior. Puede salir, pero es cuestión de lanzarse, nada más. ¿Cómo hacemos? Tomar iniciativas. Lanzarse. ¿Pero cómo? ¿Hacia dónde nos lanzamos? Bueno, ahí está. Hacia el vacío. ¿Cómo te encontramos el vacío? Mal con el centro. Pero darnos una referencia real para podernos lanzar. ¿Qué va a decir, señora? Señores, señoras y señores. Sí, sí, sí Me diga, déjame, lo echamos Lo que dice Renzo, lo que dice Renzo es importante Ser tú mismo, atrévete a ser tú mismo Así es Que no te robo, que no te pierdas Muy bien, muy bien Que no te pierdas el aplauso Es un aplauso para tu mensaje El público, que me ha ido Y hoy todos han querido darte El aplauso, ¿ah? Eso sería mi iniciativa Ahora sí todos son niños internos, ¿no es cierto? Sí, sí Levanta la mano si vienes a tu niño interno afuera Ah, a su madre, ¿cuánto chivolo? Dale paso a tu creatividad Identifica y suelta los paradigmas Lo que te dijeron me dieron Lo que te dijeron, inventa una nueva vida Lo que te dijeron es que no te quedan